Podemos acceder al área de carga abriendo el vidrio en la parte superior de la compuerta o abriendo la compuerta totalmente. Detrás de la tercera banca de asientos encontramos 722 litros y si plegamos la tercera y segunda fila, maximizamos el espacio hasta 3426 litros. Debajo del piso encontramos un espacio de carga limitado, insignias B en diferentes lugares del vehículo. Sistema de iluminación. Aquí en los Estados Unidos la versión base del Scalate B arranca en 155 mil dólares, mientras que la versión alargada ESV 158 mil. No se mueran.